La Comisión Permanente de Derechos Humanos ve con beneplácito la resolución que aprobó la ONU sobre la crisis de Nicaragua, donde llama al gobierno a cesar la represión y permitir las protestas pacíficas. Para nosotros es importante esto, porque obviamente todas y cada una de las resoluciones por parte del Consejo son de ineludible cumplimiento para el Estado. Sin embargo, sabemos que hasta estos momentos todavía el Estado no ha hecho caso omiso a las diferentes resoluciones, tanto en el ámbito internacional. Sin embargo, tenemos y estamos claros de que esto significa que el Consejo no va a hacer cualquier tipo de... Si en todo caso el gobierno de Nicaragua más adelante sale con cualquier cosa, por ejemplo, para las reformas electorales, sabemos perfectamente que el Consejo no va a estar de acuerdo y está vigilando muy minuciosamente la situación de los derechos humanos de aquí de Nicaragua. Dicho documento revela que urge al gobierno cesar inmediatamente las detenciones arbitrarias y amenazas y otras formas de intimidación. Queremos destacar que parte de lo que está planteando el Consejo es que el Estado de Nicaragua se comprometa realmente a que los derechos humanos sean restituidos, a que cese, y lo dice de manera bastante clara, las detenciones arbitrarias, el uso de la fuerza de manera excesiva, incluso está mencionando a los grupos afines al gobierno como parte de esta política de represión. Entonces es importante para nosotros que el Consejo haya emitido esta resolución, resolución que, como dije al inicio, nosotros trabajamos en la propuesta y consideramos que se planteó y se aprobó en los elementos fundamentales que fueron propuestos de manera colectiva, ¿verdad? Y que los Estados que facilitaron la creación de esta resolución también apoyaron de manera significativa el tema de Nicaragua. Entonces, para el Estado de Nicaragua es un llamado de atención, como los otros llamados de atención que ha venido planteando el Consejo de Derechos Humanos, para la sociedad nicaragüense y principalmente para las víctimas y familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos, que somos la mayoría al final de cuentas, es un respaldo y un reconocimiento a que la situación existe a pesar de la campaña del gobierno de desacreditar las versiones que como defensores de derechos humanos realizamos. La resolución se aprobó con 20 votos a favor, 18 abstenciones y 8 en contra. Noticias 12, Darlene Tellez.